Volare Azul, pintado de azul Viajando en terenubes de tul Voy volando, volando feliz a lo alto del cielo, más cerca del sol Ya la tierra más chica se hacía de un raro color Más un ángel del cielo contaba esta dulce canción Soñando Cantando Azul, pintado de azul Viajando en terenubes de tul Creo que un sueño así nunca más volverá Ya me pintaba la cara y las manos de azul Y de improviso al viento feliz me llevaba Hacia la luna brillando en la noche encantada Soñando Cantando Azul, pintado de azul Viajando en terenubes de tul Voy volando, volando feliz a lo alto del cielo, más cerca del sol Ya la tierra más chica se hacía de un raro color Más un ángel del cielo cantaba esta dulce canción Soñando Soñando Cantando 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 Azul, pintado de azul Yo me pintaba la cara, la cara y las manos de azul Oye, mira que yo me baño en el mar de Borinquén Porque sea azul Que me yo soñan bien Yo volaba, volaba y soñaba en el cielito azul Azul, pintado de azul ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado!